¡Y hola a todos! ¡Soy Sego! ¡Y yo que soy! ¡El Gordo Shake! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están Sego? Muy bien, contento e intrigado por el video que se viene hoy Uy, qué bueno, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver algo muy curioso y muy interesante que se llama ¡El primer Ikea de Sudamérica está en Chile! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Quiero verlo No sé muy bien qué es, creo que es como algo con MOL La verdad que sé que en Estados Unidos es muy popular En varios países, es muy internacional, es muy popular Pero no sabía que, acá nunca en Argentina vi Pero pensé que era obvio que lo vi acá en Argentina Pero por lo visto en Latinoamérica no había Recién en Chile Pero bueno, antes de comenzar con la reacción ¿Qué le vamos a pedir a la gente, Gordo Shake? ¡El Gordo Shake le va a pedir algo! ¡Que se suscriban, por favor! ¿Qué hacen? Van abajo donde ponen el botoncito rojo Que pone suscribirse, ¿qué hacen? Van así, hacen ¡tuc! ¡Wow! Van a decir ¡suscripto! ¿Pero a quién? ¡Se voy al Gordo Shake! Así que nosotros vamos a estar felices Y ustedes van a siempre tener Les va a aparecer más nuestros videos Recomendaciones de YouTube De nuestros videos Así que bueno, sin maniación, no olviden más ¡Vamos a la reacción! ¿Qué es lo que importa? Como siempre, el video original lo vamos a estar dejando en la descripción Porque es un video de Van Ae y Wey Unos cabros que son muy entero bacán, entero pulenta Así que vayan y pónganle que venimos de parte de Ciego y del Gordo Shake Es como un shopping No, no sé, no tuve ni idea Es lo lindo de esto, que no preparamos nada Sí, sí, lo sé ahora A ver, parece como un Easy Acá en Argentina, Jumbo tiene una barra que se llama Easy Claro Que tiene como cosas de para casa Para todo, completo Vos le hiciste algo, vas a comprar Para la pared, para lo que sea Esto viene a ser como un Easy ¿Un Jumbo? No, no sé, no tuve ni idea Vamos a verlo Sí Hola, yo soy Van Ae Y yo soy Will Y hoy vamos a hacer un nuevo video ¡Woo! Y bueno chicos, lo prometido es deuda Hoy por fin vinimos a conocer la primera tienda IKEA de Sudamérica Ya lleva varios días Sudamérica, Sudamérica sería menos México, ¿no? Me parece Sur... No sé Ah, claro, Sudamérica, sí, sí Sudamérica Me parece que es como... Este, pero hoy día de su apertura fue todo una locura Con filas de horas para poder... Entrar Nosotros ese día no pudimos venir Pero vimos las noticias Y también varios videos que ya están en YouTube Pero hoy nosotros mismos veremos con nuestros propios ojos ¿Por qué tanta emoción con esta tienda? ¿Cómo serán sus precios? ¿Serán cosas nunca antes vistas? Eso es lo que veremos en el video del día de hoy Vamos Ah, mirá Sudamérica Ah, acá Pero no, creo que... Es aparte Sudamérica ¿Ah, sí? No, no sé, pero no creo que son de lo mismo Sudamérica es como Lizy Acá tenemos un solo nombre, ¿no? Sí, sí, sí No sé Sí, sí, hay un par No hay tantos, pero hay Sí, sí ¿Es solo? Eso es... Ren Santiago Pero... ¿Qué parte es Santiago? ¿Por qué se junta la gente, yo? Y porque es la inauguración Ah Cada tanto ve Ansiosos Capitalismo full Mirá Mirá Muy interesante, ¿eh? Las 3 y 20 acá Ya son las 4 y 14 Pero ellos fueron un día después Esto es un poco de usarse unos días después Pero che, unos días después hay fila para el Ikea Ah, la mierda Ya llevamos casi una hora Y lo cual nos parece bastante impresionante Es que ya han pasado 3 días ¿Qué? Y todavía ¿3 días? Sigue habiendo demasiada fila Guau Mirá ¿Pero qué venden que está tan bueno? Igual capaz porque como es nueva la novedad Yo veo como un shopping Claro Me gustaría que igual ahora que ya pasó un tiempo Que pasó un tiempo estos 20 y unos meses Si sigue habiendo esta Ya no creo que ya está locura por el Ikea Supongo que ya calmó O sí, o sí Bueno, mirá Claro, me parece que Ikea Creo que este es el shopping Un shopping Y dentro de ese shopping Hay un apartado de Ikea Porque es que ahí está No creo que sea un shopping para el Ikea Claro, claro Porque ese Totus es otra marca Son las 5 de la tarde Han pasado 40 minutos Desde que estábamos allí abajo Pensábamos que ya cuando subiéramos las escaleras Ya íbamos a estar en Ikea Espera, no, qué paja ¿Y qué paja? Hay mucha fila Mirá ¿Qué paja? 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 ¿Qué paciencia? ¿Ya podemos ir a las puertas de Ikea Y ya creemos que nos puede quedar Como unos 10 minutos de fila Porque solamente hay dos filas más Y ya Y ya vamos a poder conocer Esta tienda Bueno, capaz tiene buenos precios, ¿no? Debe ser oferta, ¿no? Debe ser oferta, ¿no? Tres días desde su apertura Es que Ikea siempre Por lo que yo tengo recuerdo Es como Que hay cosas baratas Tipo Cosas que armás vos Tipo que compras barato Con vos Cosas así Que viene todo en caja Claro Es como un remate No, no, remate no Porque son cosas nuevas No, no Para remate es como que Se remata a un precio Ah, claro Vieron esta bolsita Que pensábamos Que nos la estaban regalando Pero no Para la venta Se la cobraron Ah, se la cobraron 150 del peso Pero hemos estado recorriendo el Ikea Hasta llegar a este punto Lo veo muy parecido al Izi Y bueno, no sé si Izi tiene sellones Pero Sodimac es el hermano de Izi Me parece Bueno, la competencia Ikea será el tercero Porque se parece mucho Pues Sodimac y Ikea Estoy casi seguro Que no son lo mismo No Tipo no es la misma marca Me gusta tanto Pero cuesta 349.990 Pero también tiene una 289 dólares Iba a pensar que en Chile hay otro Sí, sí, a otro nivel Sí, sí Siempre decimos La comparación con Argentina Es que El sueldo mínimo de ustedes Es el doble Que nuestro sueldo mínimo Nosotros tenemos Otro sistema Y también está por acá Otro sofá Que este me gusta mucho más Y cuesta también mucho más La verdad que sí Hermoso Ay, pero amigo Esto está Delicioso Que lindo Para que tener cama Si tienes un sofá El día se ve muy cómodo Gigante aparte Una calidad espectacular De dos cuerpos De 129.990 Igual está barato Porque yo no sé cuánto Me van a decir ustedes El sueldo mínimo Cuánto es ahora en Chile Pero la última vez que sabía Creo que estaba en 350.000 pesos El sueldo mínimo Mínimo Y eso está 129.000 Es como El sueldo mínimo acá es 30.000 Es como si saliera 15.000 pesos Argentino Esa Está re barato Mira si yo por 15.000 pesos Es súper cómodo Ay, me encanta Sí, sí, tiene ofertas Obviamente Igual que eso De muebles Que lindo Y si sigues caminando por acá También puedes encontrar Este mueble Que es un poquito más grande Y cuesta 199.990 No sé si a ustedes les parece Esto económico caro Dentro de mi opinión Yo siento que está bastante económico Y eso no solamente son Los muebles más económicos Acabamos de ver por acá Una que dice Nuestro precio más bajo Y es un sofá cama Amigos 79.990 Está súper increíble Es como si fueran No sé 10.000 pesos acá O 8.000 pesos Sí Tipo está Está barato La verdad que me dan ganas De ir y comprarme todo Sí A mí también Pero bueno Antes de seguir con el video Hoy les traigo Jugar con RUBETT El video de hoy Está patrocinado por RUBETT RUBETT es un casino en línea Con más de 3.000 tragamonedas Juegos en vivo Y una casa de apuestas deportivas Recuerdo que tocando acá arriba En Redimir Es que en mi código SEGOAR Lo canjean Y van participando De los RUBOR Un sistema De autobeneficios A ver que vamos a jugar hoy Uh Blackjack Yo voy por vos hoy A ver A ver A ver Yo voy con 5 Voy con 5 Voy con 5 Oh 4 Me gusta Che me gusta Yo me quedo Me quedo No Robo Robo Pide una más Pide una más A ver Uh Me quedo Me planto Acá me planto Con 19 Yo me planto Uh Gané Vamos La vi La vi Vamos con día A ver Vamos con 10 Vamos con día A ver Uh Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Mi mano Mirá Mirá Es más Voy a doblar Uh Puede pasar Podría salir mal Me gusta ¿Me la juego? Quiero 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 una más Opa Ay ¿Qué hago? Pide una más Pide una más Así de loco De loco Ya está Estamos locos Me quedo Me quedo Vamos Recuerden que para depositar Tienen tocar acá arriba Depositar Aquí van a aparecer Las distintas criptomonedas Tienen opción de compra O de retirar Con sus datos Así que recuerden Tocando acá arriba A la izquierda Escribiendo mi código Segoar Lo que han quedado Participando de los Rubor Un sistema de autobeneficios Recuerden que si van a apostar Tienen que ser responsables Y obviamente ser Mayor de 18 años Y tener una buena jurisdicción Legal Así que jugá con Rubet Bueno, sigamos Hay de todo Por lo visto Y estamos solo en la parte De sillones Claro Unos muebles Sillones Sillas Por allá estaba en los sofás Y luego nos venimos por acá Y está en las mesas Acaba de impresionar Esta mesa La lateral lag Así se llama Está barata Está 9.990 Bueno, no sé Como para que la compraría No sé si es como para adornarla Caga, como mesa ratona Le decimos otra Claro, una mesita baja Para un de sillones Claro Tenemos más unas chelas Pero esa solamente es la mesa blanca Solo la blanca Porque la negra Te cuesta 12.990 Claro Que la blanca se ensucia Hay ofertas Que aparte la blanca Para mí se ensucia mucho más rápido La limpias Eso es un problema Me encanta la blanca Hay muchas las negras Pues la blanca Es mi recomendación Algo increíble también Claro Claro Ah, mirá Ah, mirá que bueno Eso está muy bueno Es un metro Un metro Claro Que bueno Para calcular el cuento Miento Casa Y eso es algo Que nos funciona muchísimo Nosotros cuando estábamos Llegando aquí a Chile O de papel Descartable debe ser Nosotros fuimos al Sodimac Home Center Y esto nos facilitó muchísimo La vida Y aquí lo estamos viendo otra vez E incluso la cinta métrica Que agarramos en el Sodimac Hace cuatro años Todavía la tenemos en la casa Así que esto es súper súper útil Ah, debe ser algún material Medio plástico, ¿no? Nosotros nos encanta muchísimo Es que nosotros tenemos Un departamento tipo estudio Entonces tenemos que hacer Como malabares Con las cosas Que tenemos que tener Dentro de él Claro Porque las cosas Ocupan mucho espacio Pero tenemos muchas cosas También que queríamos incluir Y este tipo de cosas Nos facilita mucho En los departamentos Tipo estudio Porque es una mesa Pero a su vez También puedes almacenar Entonces Esto nos parece increíble Mirá Qué interesante Y ahorita no tenemos Nada de espacio En nuestro departamento Yo imagino Todas las cosas Que le pondría Y sería un problema Pensá tirar algo De tirar cosas Por lo visto Que estoy viendo Parece que es más centrado En sillones Y va Por lo que estoy viendo Estoy viendo Mucha variedad de sillones Y ese tipo de muebles Sí Está por un sector Claro Pero no estoy viendo Pisos Capaz vamos a ver ahora ¿No? ¿Ves? ¿Ves? Hay como muchos futones Muchas cosas así Claro Cuadros Me gusta cómo está Como la habitación armada ¿No? Qué bueno Que hay una orientación así Amientización Sí Claro Porque miren Esta otra Que es el precio más bajo Me imagino que es el precio más bajo De los racks de televisión Está muy barato eso 9.90 O sea Y está súper lindo Porque chiquitito No ocupa tanto espacio Serían como que está Claro Te dan la posibilidad Vos si tenés un departamento Muy pequeño Claro Te armás Muy bien Claro Cosas pequeñas Todo Y armás tu ambiente bien Poder colocar en tu casa O sea Es súper bonito Incluso Miren Acá vamos de encontrar Es como esta Estaba haciendo la conversión En mi mente Es como que esa tele De 32 pulgadas Está a 5.000 pesos Argentino Nada No es nada Estaba acá Una de 32 pulgadas Está por lo menos 30 o 40.000 pesos Uh sí Hay ofertas Súper bonito Incluso viendo los racks Acabamos de ver Esta repisa Que cuesta Por Dios 3.990 Que te pasa Y es su precio más bajo Me gusta que tienen Como la sección De el precio más bajo Claro Yo te aviso Pero no solamente Tienes la de 3.990 Sino también tienes Esta repisa Que es otro modelo Y cuesta 5.990 La verdad Está muy linda Aérea Claro Un mami moderno también La verdad Pensé que iba a ser Como cualquier otro lado Ay que lindo A ver no Bien el fachero Como les he repetido En muchas partes del video Nuestro departamento Es pequeño Y estamos viendo aquí Cosas que puedes colocar En un departamento Si tienes un departamento Pequeño O si tienes espacios pequeños Donde quieres colocar cosas Un estante Nosotros estábamos Un estante hace tiempo Claro Blanco así tal cual Y soñábamos Un estante así Pero en un precio económico Pero no lo encontrábamos Y aquí Cuesta de 16.990 Continuamos por aquí Está bueno eh Está bueno Me gusta Que también está dentro Del precio más bajo 24.990 Vengan para que lo vean Es este Es un bobinete Pero me gusta Que tienen la sesión De que Es el precio más bajo Ah mirá que lindo Me encanta Que son tan prolijos Son muy lindos ¿Ves cómo quedan acá Es el precio más bajo De 46.990 Miren esto Está súper increíble Y las sillas Cuestan 11.000 ¿Qué será todo? Melanina o pina? Meo plástico Parece una estructura De fierro Qué hermosa ¿Ves? Parece pino Igual no soy carpintero Mi padre sí Y también encuentras Esta mesa Te cuesta 289.990 Y es una mesa Extendible Claro Esa chica Menos que linda Y la verdad Es que la veo súper bien Y esta también Me gustó mucho Por el hecho De que lo veo Bastante moderno Ah mirá que lindo Ah mirá Claro el banco Lo venden aparte Este cuesta 40.000 No es que está todo Viste como armado Para que vos lo veas Como sale No te puedes llevar La mesa solo Te la tienes que llevar Con el banco La mesa cuesta 239.990 La verdad es que veo Que hay precios Para todos los bolsillos Díganme ustedes Yo estoy bastante impresionada La verdad que sí Qué lindo Qué calidad Se ve linda Se ve linda Querida Sí, sí Y bueno Chicos Ya llegamos Ah Mirá camas Para descansar Mirá 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 Esa estructura igual Así Como más antiguo Claro Tiene gavetas En la parte de abajo Ah Mirá Está muy bueno Ni una acumulación De polvo Y está increíble Porque ahí puedes meter Sábanas Incluso zapatos O más ropa Sí, medias Qué bueno Está buena ¿Ves como aprovecha el lugar? Sí, sí La cama matrimonial Con cajones Sino también tienes esta Que es individual Ah Mirá 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 Qué bonito Tiene esto Para que puedas ahorrar Todos los espacios De tu casa Está bueno De todo Niño Esta cuesta 329.980 Muy linda La verdad es que A comparación de la matrimonial Me imagino que debe ser Como el material Con el que te has hecho Pero cuesta muy similar A la matrimonial Entonces si fuera por esto Y tuviera el mismo espacio Donde que por una matrimonial Compraría la matrimonial Y si de ahorrar espacio Se trata Pues también tienes Este estilo de camarotes Ah, claro Cambia Nosotros decimos Cama marinera Sí También Muy linda Muy linda Pero hacia arriba Esta cuesta 149.990 Yo tenía una Y nunca dormía arriba No Te da miedo Tiene miedo Mira que Mira que la mayoría Quieren ir arriba Yo también tengo esto Yo siento que esto Es el sueño De todo Oh, mirá que guay Mirá con esto Ah, pero me pensé Que viene como Con cama arriba Tiene la cama arriba Subirse abajo Tienes tu escritorio Yo siento que igual Tendré que ser flaco No, ya Yo estaría como duriendo ahí No, pero está muy bueno Se rompe y rompe todo Eso está re bueno Está muy bueno Es un sueño de un chico La verdad que sí Sí, sí De un nene Yo hubiera tenido ese sueño Buenísimo Buenísimo Está bueno, está bueno Mamá, voy a hacer tareas Ya vengo Qué lindo eso La verdad que está bueno Está garap ¿Qué será esa? Me encantan los nombres raros Que tiene Fesca Mirá Trugunat Zunebi Mirá Brabur Y bueno chicos Ya terminamos de recorrer El primer piso Y es gigante Y acá vamos a ver que hay más pisos Claro Vamos a subir Ahí vamos a ver otro sector Seguramente Sí, porque estará en todos modos Es muy impecable Claro, sí Impecadísimo ¿Dónde vamos a ir? Ah, ropa también ¿Qué es? No me... Nada Trapo En este piso En este piso podemos encontrar Plantas artificiales Por 2.990 pesos Velas aromáticas Desde 1.290 pesos Igual Ya me entiendo Es muy todo Parece Que esto Muy más que Como muebles Como cosa para los muebles No estoy viendo Ya termina el video casi Y no estoy viendo pisos Todavía no lo terminamos Vamos a ver Igual hay un tupper ahí Sí Sí No, no de ser No hay almohada Va para el hogar debe ser Claro Sí, están todos nombres raros Será todo medio alemán No sé Ah, me parece que es alemán Me parece Ah, puede ser No, no, no O de Europa Convían los nombres Son muy raros Mira en los comentarios Mirá Son esos nombres Sí, ¿no? Mira qué lindo Está bueno Tenés una casa E ir para ahí Tenés de todo Lámparas de 4.490 pesos Buenos precios, ¿eh? Para nosotros encima Que es Argentina Con la conversión Como que duele más Seguro Pero hay, hay, hay Hay cosas Sartenes, bello Incluso también Estamos viendo mantas En 1.990 pesos O sea, es súper económico Incluso, miren Hay una funda Plumón Con dos puntos De almohada En 12.990 pesos Y también está Este cubre cama Esto está Eso está re alemán No conozco Mirá No estoy viendo pisos Iban a decir En los comentarios Y bueno chicos Ya salimos de la tienda Ikea No había pisos Aparte el supermercado Chocolate Porque justo cuando llegaba No, pero no Hay un supermercado Ah, por ir para Llevar las cosas Ahí también Puede ser Bueno chicos Con respecto a la tienda Ikea La verdad es que me impresionó bastante Me gustaron mucho Los precios Que hay adentro De esta tienda Che, buen video La verdad que buen video Lo que vi Me parece que no vi pisos Eso me guste Que me den los comentarios Aparte Porque vimos Es como O me está dando Esa idea De que es mueblería Tipo que Que hay cosas de muebles Igual había algunas cositas distintas Pero me faltó Tipo Pensé que iba a haber Pisos O Canillas Y eso Claro O grifería Yo tengo ese recuerdo De siempre Ikea De los memes de Facebook Que siempre Ikea Es como cosas así De muebles Pero bueno Capaz hay varias cosas Que no vimos en este video Y me gustaría que me pongan En los comentarios Capaz que en la segunda parte Capaz en la segunda parte No lo sabemos Muy interesante La verdad es que Buen video Se van a los cabros De Bunny Will Me encantaron Me encantaron los muebles La verdad que muy lindo Muy linda Y precios accesibles Eso es Por lo visto Si Hay cosas como de buena calidad O muy lindas Muy lindas Y buenas Eso es una buena idea Para un departamento chiquito Si Las camas Te acomodas Un re departamento Si Aparte te ponen ejemplo Todo de como sería Y está bueno La verdad que muy buen video Así bueno gente Recuerden seguirme Ministra En Seotv O en MetruisegoArg Y bueno Dicho todo esto Nos despedimos Y nos vemos cuando En el próximo Video